¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos sean al último capítulo de Telastopos Claro que sí, pues bueno, vamos a darle este final épico Ya nos queda muy poquito, mucho muy poquito No puedo hablar muy bien pues porque sigo un poquito enfermo de la garganta Espero sepan, perdona Pero qué necesidad Cálmate un huevo ¿Qué pedo? ¡Eli! Encontré otra historieta de esas ¡Genial! ¡Genial! Pero, pero, pero Una disculpa Es que ya saben, poniéndose de acuerdo para ensayar Quiero mandar un saludo para YouTube, diles que coman caca Ok, ok, es que es muy silvestre este güey ¿Qué te la metió? Disculpenlo, es que lo tiraron de chiquito ¿Cuántos coleccionales me habrán faltado? Yo que un chiquito Yo que un chiquito Te voy a estar rascando Vamos a tomarnos el tiempo porque ya estamos muy cerquita, güey Del final ¿Es para dónde? ¿Es para allá, no? Creo que sí Pero tengo amigos de Xbox que recomiendan la S Sí, de hecho yo sí te la recomiendo Mucho Muchos dicen que Ay, no, es como si jugaras un Xbox One Pero, no, no es cierto No les querés nada Un estúpido Yo sí te la recomiendo No puedo ir a la zona O, B, Z, C Es que está casi en un lado Y, mamo Me voy a encantar De hecho me encuentro más balas de revólver Que de pistola normal O de la 39 milímetros ¿De qué calibre será? O sea, la X es para verte más así De que tengo dinero y tú no a la verga Sí, de hecho Sí, pero también La calidad es muy buena de la X O sea, es de las mejores consolas O creo que es la mejor consola Pero Lo que muchos aconsejan Y recomiendan es que Si quieres comprarte una X Pues tienes que tener una pantalla Que vaya a Tener Que vaya a tener este ¿Cómo se dice? Bueno Este Que tengas un monitor Que se adecue al 4K Lo cual pues También es un Es más Bueno, no importa cuánto es el tiempo Creo que no se puede escapar del pasado Pues no es parte de ti Es que Es una cicatriz bien grande Cabrón O sea No mames No es para nada fácil Ya me acordé de esta parte Es un río Me dan ganas de ir a Alemania Pero quiero esperar Hasta que me crezca el bigote Y hacer el cosplay De mi ídolo Hitler A huevo Infectados De hecho que hay Infectados Ya me acordé Si no encuentro otras píldoras Velocidad de curación ¿Este qué es? ¿De dónde voy a dotar? No se rompo con dos Ok Tengo cuatro No se voy a dar Última Bueno Tele sí Pero está en el cuarto De mi creadora madre Sí Sí, sí, sí Y pues Obviamente No vas a poder estar jugando Ahí todo el pinche No se me queda Ahí Ahí Hay una parte Donde se metieron A estar eléctrica Solo tenemos tres ¿Qué es esto? Ah, se me durmió el pie Me caga Algo que me caga Es que no puedo crear flechas No me gusta eso Hijo Estos son chasqueados Lento No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay que cagarla Tan rápido No hay prisa No hay prisa Gracias Gracias. Creo que estos güeyes no ven la luz No Procuro de inflow Ok Güey son un huevo y la mitad del otro Si puedo pasar sin matar a nadie Mejor güey Porque son un ver Quiero No 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 sé demasiado pronto, ¿verdad? No 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 Gracias. Vamos bien. Vamos bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. Aguanta porque había una zona que no explore Hijo de su, que horror, no hay nada Me siento como un imbécil Saben que juego también me llama la atención jugar el de Crash Bandicoot El 1, el 2, el 3 y también el 4 Dicen que el 4 es una pinche bestia ¿Más hizo ahí? Ok Adiós Eli Te veré en la cárcel Ah, es por ahí Creo que se rompe Ah, huevo Creo que la primera vez hice toda la vuelta No es mamada, creo que sí lo hice Oh, lo siento Pero como el Shrek, güey ¿No te gusta que haga esto? No Ok, aquí es donde van a ir a Veracruz Ok, ahí no iba a llegar No mames, yo si no supiera nadar y estuviera ahí, no mames, estaría cagadísimo de miedo Ahí no, 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 no Oh, Jesús ¡Ay! ¡Mamás! ¡No mames! ¡Rápido! ¡Oh, Jesús! ¡Y si se puede ahogar rápido! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Por perra! ¡Y vamos para otro botiquín, putas! ¡Van a valer Veracruz! ¡Van a valer Veracruz! ¡Yo te voy a rescatar bien, cabrón! ¡Es el papá de la... ¡Deja el sanado! ¡Van a valer Veracruz! ¡Van a valer Veracruz! ¡Van a valer Veracruz! Mamadas, lleve sus mamadas Eh, quiero estar ahí Por acá Por aquí Bien Venimos Lo que se viene denominando Irrecio, cabrón Espera un tantito, Eli Es que estoy viendo qué pedo Ahora sí, vámonos Con qué explorar, güey Todavía nos queda mucho tiempo de video Entonces, ya está Estamos en el final, güey Entonces, pues ya Diario de Marlene 15 de Marzo Finalmente hemos cruzado la frontera con Utah En un par de días En un par de días estaremos de regreso con los demás Hoy el grupo está mucho más animado He estado preocupado por su moral desde la muerte de Greg y Tania la semana pasada Es bueno oírnos de Uri otra vez Robin se acercó a mí y me dijo Gracias por cuidarnos, Marlene Un gesto pequeño, pero lo necesitaba 23 de Marzo ¿Cómo iba a saber que las escoltas de las luciélagas ya estaban muertas? Maldición Entré en pánico Al final me juré bastante rápido y mis hombres fueron más capaces de lo que creía Más de un puñado sobrevivieron al ataque del ejército Debería haberme quedado con ella Pero le entregué a un par de traficantes Te fallé, Ana No falla todo Soy un bisoño incompetente 25 de abril A ver A ver A ver Debió haberse quedado con ella No tolero hablar con ninguno de ellos No creo poder aguantar sus miradas mucho más No me puedo quedar aquí de ninguna manera Uno de nuestros exploradores acaba de llamar por radio Descubrió a una chica y a un hombre mayor entrando en el túnel Junto a la terminal del autobús Cree que el cabello de ella pudo ser colorado Pero no está seguro Y si es ella, acaba con eso Marlin El escuadrón de Reconocer está por salir y venir a ellos Cuando te encuentres perdido en la oscuridad Busca la luz Ella está viva Ahora le están haciendo las pruebas No puedo decir si estoy emocionado Asustado Simplemente nervioso Lo único que sé es que mis manos no dejan de temblar No te preocupes Ahorita Ahorita resolvemos eso como chingados, ¿no? No sé ya, no No sé ya, no Band Ahorita Y una sesuina. Con ganas de partir culo Y hoy Voy a partir mucho culo La cagué Pero no hay pedo La última A ¿Todo bien? Por puerca les pasa eso ¡Eh! Bueno Esta es la última parte ¡Eh! 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 Gracias. 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 Un momento. Ahora sí. Digo. Ah. Ok. Yo soy una persona muy mierda, wey. Se los juro. Pero es que yo sé que a lo mejor son personas inocentes, pero... La verdad... Ah. ¿Qué les puedo decir, wey? Es una basura, wey. Y si me van a matar... Si van a matar a Joel por algo... Pues que lo maten... Por estar haciendo estas mamadas... Porque aquí, por este pendejo... Órale, en tu culo. Órale, en tu culo. Órale, en tu cholla. Órale, otra vez en tu cholla. Ay, ni te van a reconocer la pinche ave. Iba a decir... Ay, mi papá. Tu papá valió más pito. Órale. Órale, madres. Es más, a ver. Espérate. No puedo lanzar esto. Maldita sea. A ver, recortada. ¿Por qué nunca lo usamos? Chingar a su madre, hija de tu puta. Ven, ven, wey. Vente para acá. Para acá, va. Que tu pinche hija... Te mame, mamá, mi jefe. Ay... Chingar a su madre. Aquí, vente. Ponte aquí. No te gusta. No te gusta. Ay, no te gusta. No te gusta, perra. No te gusta, eh. No te gusta, ¿verdad? No te gusta. No te gusta, ¿verdad? No te gusta. Vamos a jugar, wey. Vamos a jugar. Ven. Ven acá. Ven, ven, ven. Ven, wey. Órale, lo que tu hija... Ay, es que mi papá... Mira. Pinche jefe todo estúpido. Quedó calvo el pendejo. Vámonos a él. Vámonos. A la madre. A la madre. Tú eres la belleza de mis años. Güey, no mames. Vámonos. No disparan porque... Podrían matar a Eli y eso ya no la... Ya no podrían, este... Sacar el... La cura, creo, ¿no? Bueno, les vale... Les vale madre, pero... Yo creo que sí es por eso, ¿eh? ¡Oh! Ya mete curasai, ¿no? ¿Se imaginan a yo decir eso? ¡Ya mete curasai! Ok. Me quito porque hay que disfrutar de esta cinemática bien cabrón. No. 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 No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los casteadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes. No es tu decisión. Es lo que ella quería. Es lo que ella quería. Él no sabe. Pero... ... Yo no siento lo que debes hacer. No me pasará nada. Gracias. Buenas noches, mi buen Joker. Gracias. 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 Y ahí es donde termina Marley. ¿Sabes lo que me cagó? Les voy a decir que es lo que me emputó mucho y no sé si hay explicación. Pero lo que me emputó demasiado es que, la neta, Marley no le había dado la oportunidad de escoger a Ellie. Ellie a lo mejor hubiera aceptado y hubiera hablado con Joe, pero le valió 3 hectáreas de burger, güey. Y dijo, no, la vamos a matar de una vez Sin su consentimiento Y hacía lo pendejo ¿Está bien? ¿Así? Y se me hace algo muy estúpido A mi parecer No creo que te lo haya dicho Pero Sara y yo Solíamos hacer caminatas aquí Era buena, tenía que seguirle el ritmo Creo Creo que las dos habrían sido Buenas a mí Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Ese es Jackson City No es donde estábamos antes O donde estuvimos antes Aquí es la ciudad Es donde inicia Telastafosparte 2 No, bueno, más o menos Dicen que ya está en desarrollo Telastafosparte 3, güey Hay que ahorrar Hay que ahorrar para el Telastafosparte 3, güey Chequeamos esta Gran cinemática, güey Oh, Dios Oh, Dios Perdón No, Dios Me mató No mató Y ya no sabía Mi amiga está allí A ella también le pasó No sabía no saber Ella dijo Solo que esperar Podemos ser poéticas y perder la cordura cuenta Aún espero en mi firma Su nombre era Riley Mierda. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es dardad. Lo juro. Bien. Mames, qué pendejo. Me echaba a partir del juego todo este tiempo. Bueno, vamos a jugarlo otra vez todo. No, disculpen amigos de YouTube si les van a escuchar bajito. Disculpen. Pero bueno, es que como estuve... Voy a hacer... Ahorita lo vamos a hacer en el stream. Voy a hacer otra página en donde ponga eso del juego y demás. Pero cuando haga... Cuando escuche la mano peluda y demás. Porque si no, me va a estar pasando. Vale, disculpen amigos. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este juegazo que es de las compras parte 1. Recuerda que vamos a subir también a parte 2 por su apoyo que sí. Y pues bueno amigos. Les agradezco bastante siempre que estén por aquí. Ya estamos pasando mucho. No, hay que seguirle. Muchas gracias amigos. Les mando un beso, un abrazo. Y les vamos a estar porque se marcha ahí. Les mando un beso, un abrazo.